Para hacer la trompetilla, simplemente es junto a mis labios, empujo con el aire. Si de pronto se les complica, se vale poner los deditos en las comisuras. O, si no sale de ninguna forma, R con bolsa de U. Y lo mismo. Tum, tum, en medio tono. Y no tengo piano sin piano. Ustedes pueden jugar un ratito con la R, con la trompetilla. O sea, incluso para gente que no le sale ninguna. Soy súper mega principiante, no me sale ninguna de las dos, maestra. No te preocupes, es una M. Pero M como si estuvieras a punto de buscar y no quieres que la maestra se dé cuenta que estás pensando en la clase. ¿Cómo que te aguanto hacer un estímulo? Y puedes hacerlo muy especial. Es sonar. Sonar es emitir un sonido con la voz. No tienes que sonar completamente ni con tu voz totalmente colocada. Empezar a calentar de esta manera. Esos son algunos calentamientos. Son los tres calentamientos principales. La trompetilla, o el lift through, también me llaman. La R, con un rodo. Y la M. Esos tres son buenísimos para calentar, para hacer algunos ejercicios de calentamiento. Digo, hay que enseñarles bien cómo se deben de hacer, etc. Pero, pues, básicamente son esos. Igual, en el curso vamos a ver más a fondo cómo se hacen, qué diferentes ejercicios podemos hacer, cómo podemos focalizar con ellos. Yo no sé tocar, cómo le hago. Qué herramientas puedo utilizar. Hay pianos virtuales, hay aplicaciones para cantantes. Les voy a hacer varias recomendaciones en el curso justamente para que puedan resolver, ¿no? Y que puedan hacer todos estos ejercicios sin mayor problema, ¿no? Pero, bueno, seguimos por acá, que estamos muy participativos. La verdad, qué gusto verlos, que están con tantas inquietudes y podemos platicar y compartir todas estas dudas. Espero que realmente les estén sirviendo mis respuestas, que les estén ayudando a salir de estos cuestionamientos que tenían. Y, pues, bueno. Por acá continúo con las dudas de los demás. Me comenta por ahí Brenda. Brenda, ¿cuál es el tiempo ideal para platicar en el día a día? He escuchado que a veces platicar demasiado también le puede hacer daño a la voz. Muy cierto, Brenda. Muy cierto. Fíjate qué pasa, que cuando ya somos profesionales sobre todo, pues vemos que sus guitarristas llevan hasta ocho horas de aire. Los pianistas, los bateristas, sí, pues sí, pero ellos no tienen, o sea, ellos si les rompe el parche a la batería, le compran otro. Si se les rompe la cuerda a la guitarra, también le compran otro. Si a nosotros se nos rompe la cuerda, ya vale. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Sí, cuando quiero ser cantante profesional, definitivamente tengo que estudiar todos los días en la sección. Todos los días en la sección. Pero no puedes estudiar ocho horas seguidas, porque, o sea, físicamente hablando, más que mejorar tu técnica, te vas a desgastar y te vas a terminar dañando. El canto se debe de modular un poquito en ese sentido, ¿no? Lo tenemos que hacer tal vez con un poquito más de moderación. ¿A qué me refiero? Se puede estudiar todas esas horas, pero no las ocho horas en canto. O sea, puedes estudiar técnica de respiración, puedes estudiar de lo que es ejecución de técnica, de vocalizaciones y esas cosas, unas 35, 40 minutos, más 15, 20 minutos de repertorio. O sea, estamos hablando de una hora, hora y media, dos horas máximo de uso de la voz tal cual.